Gobierno se colgó la medalla de Ángel Barajas en Juelos Olímpicos y explicó cómo lo apoyó. El Ministerio de Deportes emitió un comunicado después de que Colombia lograra su primera medalla en París 2024, explicando los aportes que hizo. El gimnasta colombiano Ángel Barajas conquistó una histórica medalla de plata en los Juelos Olímpicos de París 2024, llenando de orgullo a toda la nación. Sin embargo, el Ministerio de Deportes ha concomunicado en el que asegura que este logro no solo es testimonio del talento y dedicación de Barajas, sino también del apoyo sistemático que ha recibido del gobierno. Cuenta una cartera que desde sus inicios en 2019, Ángel Barajas ha sido parte de los programas de talento y reserva del Ministerio del Deporte. Su inclusión en el Programa de Atleta Excelencia 2021, regulado por la Resolución 222 de 2017, ha sido crucial en su camino hacia el Podio Olímpico. Este programa está diseñado para brindar apoyo económico, atención integral y acompañamiento a los atletas que proyectan o mantienen altos logros deportivos y representan a Colombia en competencias internacionales, posicionando al país como una potencia deportiva en el continente. En 2024, el Ministerio del Deporte firmó un convenio con la Federación Colombiana de Gimnasia, destinando 2.200 millones de pesos para el apoyo de eventos y gimnastas, así como para el desarrollo y reserva deportiva. Este financiamiento tiene como objetivo formar atletas con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. Según el comunicado del Ministerio, para los atletas que competían en Paris 2024 como Ángel Barajas, el apoyo provino de un convenio por el Comité Olímpico Colombiano, que ascendió a 27.300 millones de pesos. Además, también destaca en el escrito el Centro de Ciencias del Deporte que proporciona a los atletas acceso a laboratorios clínicos de biomecánica y fisiología, así como dispositivos médicos y científicos para el seguimiento y control de su preparación. Este centro trabaja en conjunto con el Equipo Técnico-Metodológico de GIT, Deporte de Rendimiento Convencional, el Comité Olímpico y las federaciones respectivas para asegurar una preparación óptica. Contrario a lo que denuncian muchos deportistas sobre que el apoyo ha disminuido en el actual gobierno, el Ministerio dice que, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se han fortalecido los apoyos para la preparación y participación de atletas en eventos internacionales. En 2023, el Ministerio del Deporte destinó $119.068.146.000 a federaciones nacionales y al Comité Olímpico-Colombiano. Mientras que para el 2024, esta cifra aumentó a $119.341.500.000 pesos. Estos recursos son fundamentales para asegurar la participación de los atletas no solo en París 2024, sino en competencias programadas a nivel nacional e internacional. Asimismo, dice el Ministerio que implementa una serie de programas divisionales para fomentar el desarrollo deportivo desde la edad escolar hasta el actual vendimiento.